Vamos a preparar nuestro entorno de desarrollo Python, para ello mínimo necesitamos el intérprete de Python. El intérprete de Python nos va a servir para mediante la consola poder enviarle comandos que se ejecuten, comandos escritos en lenguaje Python o ficheros que tengan código Python y que se ejecute también, que haga algo. Si no un fichero con código Python sin el intérprete, pues no deja de ser un fichero con texto escrito. Entonces mínimo el intérprete, pero también necesitamos y más que nada porque es muy útil, un IDE. Un IDE para que no tengamos que programar en un blo de notas. Un blo de notas no nos ayuda. Un IDE sí, nos colorea el texto, nos da sugerencias, nos muestra errores antes de la compilación siquiera y la ejecución. Nos va a ayudar muchísimo. Y de eso hay muchos, como puede ser PyChart, Visual Studio, Spyder, Júpiter. ¿Y cuál elegiremos? Pues esto va por gustos. Es mejor probarlos y el que más cómodo estemos. Hoy día lo que se lleva muchísimo es usar directamente un administrador que congregue tanto el IDE como el intérprete de Python. Y para ello usaremos Anaconda. Anaconda es este administrador. Nos va a dar un conjunto de IDs y Python instalado también en la versión que queramos. Para ello vamos a la página web de Anaconda, que es anaconda.com, como la serpiente, anaconda.com. Y la página de Anaconda en Get Started nos dará a elegir sus productos. Tiene aquí la primera opción de Sea All Anaconda Products, que nos mostrará todos sus productos. Hay de pago y hay uno gratis. Nosotros usaremos el gratis. Con el gratis tenemos más que de sobra, pero para bastante tiempo. El resto de ediciones son para empresas y para otro tipo de utilidades. Usando el Free, el gratuito, el Individual Edition, pulsando en Learn More, nos llevará a esta página. Y pulsando el botón de Download, nos bajará hasta abajo del todo, donde nos dará a elegir qué versión de Python queremos instalar. Recomiendo siempre la última. Las anteriores solamente son por compatibilidad y por si acaso se están usando sistemas antiguos, pero siempre suele interesar la última. Y para el sistema operativo que nosotros tengamos. En mi caso yo tengo un Windows con 64 bits, con lo cual voy a descargar este de aquí. Ojo que ocupa casi 500 MB, va a tardar un rato en descargar. Directamente al pulsar el botón se empezará a descargar. Se iniciará y se descargará. Cuando ya se haya descargado el fichero, iremos a la carpeta descargas de nuestro equipo, donde lo hayamos descargado en Windows por defecto sin descargas, y ejecutaremos el ejecutable para que se instale el instalador. La siguiente ventana del instalador, simplemente pulsando siguiente, aceptamos el contrato, le decimos para quién queremos instalarlo, en qué ubicación. Recomiendo siempre que el usuario, sobre todo en Windows, en otros sistemas operativos, por si acaso también, que no tenga espacios. Porque si tiene espacios el nombre de usuario va a problemas. Entonces mejor que no tenga espacios. Siguiente. Esto lo dejaremos como está por defecto. Install. Y aquí esperaremos a que se termine la instalación. Una que se instale, se habrá instalado tanto Python como varios ID's. Una vez instalado Anaconda, ya pulsaremos el botón de continuar. Y se nos sugerirá instalar el primer ID que se llama PyCharm. Realmente ya tiene otros instalados. PyCharm es un ID más profesional. Es un ID que tiene bastantes utilidades y es bastante potente. A mí me gustan los ID's potentes así, que sea como PyCharm o incluso Visual Studio. Pero de momento no lo vamos a instalar. Si quieres instalarlo, simplemente lo dejo a tu elección. Y ya directamente podemos quitar los ticks de los tutoriales y demás, porque lo vamos a explicar aquí. Y finalizamos la instalación. Ahora vamos a buscar Anaconda. Esto ya es el instalador. Este ya lo podemos eliminar. A parte ocupa 500 MB. Supongo que querrás eliminar un poco... Ligerar el disco duro. Con lo cual fuera. Y como ya lo tenemos instalado, simplemente buscándolo, escribiendo Anaconda en nuestro sistema, en nuestro buscador del sistema, debería de aparecer. El Anaconda Navigator, que es el que queremos, que es el que vamos a inicializar. Que es nuestro administrador. Cuando haya cargado Anaconda, por primera vez, se nos mostrará una ventana emergente. Por si queremos ayudar con la información de nuestro ordenador, ayudar a Anaconda a agilizar un poco lo que es el desarrollo suyo. Esto como queramos. Decimos que sí, lo que decimos que no. Y le pulsamos no mostrar otra vez y ya está. Aquí ya podemos ver unas cuantas utilidades. Como por ejemplo, JupyterLav, JupyterNotebook, que son dos IDs parecidos pero ligeramente diferentes. Tenemos Spyder. Tenemos Spyder también. Spyder es el que utilizaremos. Y como hemos dicho antes, podemos instalar otros. También hay otros como RStudio, porque Anaconda, al ser un administrador, también trae instalado R. Así que si queremos programar en R, que es otro lenguaje de programación, también podremos. Yo me voy a centrar en el Spyder. Y además también tenemos el Prompt. El Prompt es la consola de Anaconda. Si no la tenemos aquí, la buscaremos en nuestro sistema. Anaconda Prompt. Una consola como puede ser cualquier otra. Lo único que aquí ya se... Anaconda es la que lo gestiona. La que lo está gestionando por debajo. Y aquí podremos programar directamente en Python. Podremos escribir Python. Se nos abrirá la consola de Python. Y podremos escribir lo que quedamos. 5 más 3. 8. Print. Por ejemplo. Hola. Y etc. Esto, como hemos dicho antes, no es muy cómodo. Vamos a usar un ID. Para salir de la consola podemos escribir exit. O directamente cerramos la consola. Nosotros vamos a abrir Spyder. Que va a ser el ID con el que recomiendo trabajar durante el curso. Para ir aprendiendo Python. Y porque es un ID bastante sencillo de utilizar. Y después ya saltaremos a uno más grande. Como puede ser Visual Studio. Como puede ser PyChart. O alguno un poco más peculiar. Como puede ser Júpiter. Que Júpiter es muy cómodo. Porque usa ahí Python por debajo. Aunque Spyder también lo utiliza. Y nos proporcionará poder escribir comentarios. Entre medias. Y código. Y imágenes incrustadas. Nos proporcionará muchas más cosas. Pero de momento vamos a aprender Python con un ID normal y corriente. Y que además ofrece bastante para lo que necesitamos. Esto es Spyder. Spyder es un ID. Bueno, si aparece la ventana este de que ya está disponible no nos hace falta. Podemos cerrarla. Spyder se clasifica en dos partes. La izquierda y la derecha. La izquierda que es esta de aquí. Que hay pestañitas. Son los ficheros que están abiertos. Este es el fichero donde vamos a escribir nuestro código de Python. Y esto se lo pasará Spyder a la consola de Python como tal. La que hemos escrito abierto antes. Pero lo hará por nosotros. Simplemente pulsando la flecha verde. Va a escribir Python. Va a escribir el nombre del fichero. Y luego se lo enviará para la consola. Y la consola se ejecutará. Y se mostrará aquí. En esta consola de aquí de a la derecha. Todo lo que hagamos. Por tanto vamos a probar. Es más, estos ficheros después los podemos guardar y tener nuestro repositorio de ficheros. En este caso, como es un fichero, tenemos que escribir print. Y vamos a sumar dos números. 5 más 9. Si nos fijamos, esto ya nos da pistas. Nos da errores. Y nos colorea el código. Nos dice la sintaxis y no es válida. Es una de las ventajas. No pasa nada aquí en la consola. Porque hay que ejecutarlo. Para ejecutarlo con la flecha verde o pulsando el botón F5. Se ejecutará. En la primera ejecución se van a mostrar los ajustes de ejecución. Si lo dejamos como estar. Nos funcionará. Esto viene muy bien y es muy útil. Si queremos ejecutarlo, por ejemplo, en consolas distantes. O sea, en otro servidor. Pero en este momento no vale como está. Por defecto. Ejecutar. Y nos sale el resultado en la consola. Se ha ejecutado nuestro fichero. Con nuestro código de Python. Vamos a escribir algo más. Vamos a escribir, por ejemplo, un texto. Que se imprima. Print. Mi primer. Programa. Lo ejecutamos. Y vemos que salen las dos cosas. Una detrás de otra. Perfecto. Porque es lo que queríamos. La gracia de esta consola interactiva. Que es muy parecida a lo que decíamos en Júpiter. Es que directamente aquí podemos ejecutar cosas. Es decir, si yo escribo 5 más 6, por ejemplo. Y doy al Enter. Se me muestra el resultado. Por eso es interactivo. Porque es una consola que se puede escribir. Si no, no nos lo dejaría. Entonces podemos programar tanto aquí como en el fichero. Para los ejercicios y para practicar. Recomiendo siempre empezar en fichero. Porque es más cómodo. Y podemos, como he dicho antes. Guardar nuestros ficheros por separado. Y ejecutarlos el que queramos. Y tener un listado con nuestro código escrito. Y con la teoría bien puesta. Y para aprenderlo. Y para cuando queramos recuperar algún script. Rápidamente. O para hacer bibliotecas. En paquetes. En Python.